Música Tenemos aquí un álbum ilustrado precioso que se llama ¿Dónde está la luna? Bueno, se titula de la editorial Pequeño Fragmenta Que bueno, ya os explicaré porque Pequeño Fragmenta va a ser parte ahora de Akiara Books Lo explicaré luego todo en el libro así Es de Jordi a menos y Albert a rayas Había una vez un niño que se llamaba Pablo Que vivía con su familia en un pueblo, en una... Montaña Montaña Tenía muchos amigos, por ejemplo, los niños de su clase Julia su vecina, un gatito que vivía en el jardín y se llamaba Sardinas Sí, ese Sí, se parece al nuestro, pero el nuestro se llama Michim Sí, su perrito Luke y su juguete favorito Un robot que se llamaba Honor Una noche antes de irse a dormir se fijó por primera vez en la luna La encontró bonita, mágica, grande y brillante Era tan linda la luna Días más tarde, sin embargo, la vio más delgada, más pequeña y con poca luz Mmm, qué raro, dijo Pablo La luna se está haciendo pequeña Cada noche cuando Pablo la miraba, la luna se hacía más y más pequeña Hasta que llegó un día que la luna Desapareció Desapareció por completo ¿Dónde está la luna? Gritó Pablo Ha desaparecido Entonces le preguntó a su perrito Luke Y el perro le dijo Mmm, pues no lo sé Pero a lo mejor la luna es una bola gigante de helado de vainilla Y cada vez que pasa una estrella fogaz Chupa y se lleva un poquito Hasta que no lleguen los extraterrestres y la vuelvan a llenar de helado No la veremos otra vez grande y brillante ¿Tú crees que es eso? ¿Sí? Entonces le pregunta a su robot Onof ¿Dónde estará la luna? ¿Y qué le dice Onof? Le dice La luna es eléctrica, está hecha de miles de bombillas brillantes Que se han fundido y por eso se ha quedado oscura Ahora hay que esperar hasta que le pongan bombillas nuevas para verla grande y brillante ¿Tú crees que es por eso por lo que no se ve la luna? Mmm, sí ¿Sí? Y así todos los niños Sus amigos Y sus mascotas Le van dando ideas Entonces llegan al cole Y le preguntan al maestro Y entonces escucharon atentamente la explicación del profe Que les dijo que la luna es un astro que da vueltas a la tierra Y que la vemos oscura o brillante según como la ilumina el sol Pero nunca se va Con el paso de los días Mientras la tierra sigue viajando por el universo La vemos crecer hasta que se vuelve a hacer otra vez grande y brillante ¿Ves? Aquí está la tierra, el sol y la luna Nunca se va Se fueron los niños muy contentos Pero cada uno seguía pensando que su teoría era mucho mejor Les gustaba más pensar que la luna era un balón de fútbol con gusto a vainilla llena de bombillas Y muy pero que muy presumida Y aquí tenemos una guía de lectura con unos jueguecitos y unas actividades que podemos hacer Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!